El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Juan María Viagney, presbítero. Nació cerca de León, el año 786. Tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ser ordenado sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars en la diócesis de Belley y el santo con una activa predicación, con la mortificación, la oración, la caridad. Fue capaz de gobernar y promoverla de un modo admirable en su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias, como confesor. El Señor murió el año 1859. En una de sus catequesis nos dice, Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Cuánto amo a estas almas generosas. San Francisco de Asís y Santa Coleta venían a nuestro Señor y hablaban con él del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario, cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir. Y sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios, Solo dos palabras para deshacerme de ti. Muchas veces debemos pensar que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos, si se lo pidiéramos con una fe viva y con un corazón puro. Dios todopoderoso y lleno de bondad, que has dado en San Juan María Vianney, un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio, concédenos por su intercesión, dedicar como él nuestras vidas a ganar para Cristo a nuestros hermanos, por medio de la caridad.